la Nicaragua por la que luchamos, es decir, no existe dentro de la oposición un debate sobre la Nicaragua por la que luchamos y eso, es decir, aún entre gente que te va a decir en mensajes, en chat, oíme, pero si estamos combatiendo por lo mismo, oíme, seamos aliados pero después los invitas a debatir, y no quieren, tienen una excusa, se enojan, y entonces te das cuenta de que en verdad parece en vez de estar poniendo sus ideas en juego, lo que está poniendo es su ego en juego, y entonces, ay no, porque seguramente me va a rebatir un argumento y me va a quedar mal entre mis 100, 200 seguidores, o 100 o 200 miembros de mi agrupación, porque no creo que en este momento exista alguna agrupación, ya organización social, política o colectivo nicaragüense, que supere los 100 miembros, ya, ni más unos 400 quizás que los siguen en redes sociales, pero hasta ese nivel ya de decrepitud, llegó a la oposición y